La congresista María Elvira Salazar organizó esta reunión, este encuentro virtual para personas que están en el proceso del programa de parol humanitario. Realizaron esto, que no se podía grabar, es un screenshot que me enviaron sobre los procesos de parol para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Invitaron a esta funcionaria de USCIS que se llama Berta Cassidy y ella aclaró varios de los puntos que puedan tener o estar siendo puntos de dudas, de inquietud entre personas que llevan esperando tiempo, algunas semanas, otros meses, incluso algunos más de un año, sobre el programa de parol humanitario. Primero, ante la duda de qué hacer si hay algún error, de qué hacer si hay algún tipo de cambio, de qué hacer si se cometió en el momento de realizar este parol algún error. Cuál es la forma que hay para avisar? Pues bueno, esta funcionaria dijo que se debe enviar un mensaje a USCIS en la cuenta en línea. Cuando le preguntaron y yo tomé nota de varias de los puntos más interesantes, cuando le preguntaron qué tiempo hay el estimado para el proceso, aclaró que no hay un tiempo estimado para el procesamiento y que esto varían caso por caso. Se le preguntó también qué está pasando con los formularios duplicados. Se pueden duplicar los formularios. Ella dijo que se rechaza cualquier formulario que sea duplicado, que no vencen, no vencen las formas del parol humanitario. Ese formulario que usted ya llenó, ese no se vence. Que los errores tipográficos, la evidencia que usted sube que sea ilegible, inelegible, o sea, ilegible, que no se pueda leer, pueden retrasar el proceso. O sea, si usted tiene un error que usted diga, no, mi nombre es Daniel, pero yo le puse Daniel y termina en una S. Le puse Daniel, le puse Daniela por error. Eso puede retrasar su proceso porque hay que corregir ese error. Que le preguntaron a esta funcionaria se puede subir evidencia. Y ella dijo que sí, de todas maneras, digo que hay un botón, hay una casilla donde usted puede subir evidencia adicional no solicitada. Ahí es donde usted va a poner la carta de por qué usted cree que esa persona merece recibir el parol. Ahí es donde usted se va a comunicar si va a añadir nuevos taxes. Se le preguntó es necesario añadir nuevos taxes y ella dijo que no es obligatorio, que es algo que usted hace. Si usted lo entiende, si usted lo estima, si usted cree que es la mejor manera. También se le preguntó qué sucede si USAIS necesita más evidencia. Pues dice USAIS se va a comunicar con el beneficiario, con el patrocinador, perdón, para subir más evidencia. Reitero, esto fue un encuentro que la oficina de la congresista María Elvira Salazar realizó y recibió durante varios días preguntas de la audiencia y se las trasladó a USAIS. No teníamos la oportunidad de grabar. Se pidió no grabar este encuentro. Yo tomé nota. Me enviaron este screenshot para que ustedes vieran de dónde sale esto. Lo que sí tuve la oportunidad y aquí lo he puesto una y otra vez es sobre el tema del parol, los tiempos de procesamiento, cuántos porcientos se están dando por orden aleatorio, cuántos se están dando por orden cronológico. El gobierno hasta el momento no ha respondido el porciento. Eso sí, según esta entrevista que le hice en Noticias 23 a Luis Miranda, y usted la puede ver en nuestro sitio web de Noticias 23 Univisión, él me dice que el programa lo sigue defendiendo. El programa es un éxito y el gobierno lo sigue apoyando. Ahora, escuchen cómo el gobierno está dando estas estos paroles y cómo los está procesando. Aparentemente, según lo que entiendo de lo que él dice, la mayor cantidad se está procesando desde el punto de vista aleatorio y no cronológico, como ellos habían anunciado. Vamos a escuchar. Siendo de una manera muy efectiva y de hecho esos 30 mil cada mes estamos tramitándolos. Una mayoría de las solicitudes que se revisan diariamente son al azar de cualquier punto que hayan entrado al sistema. Mientras que el resto se consideran de las solicitudes que han estado en el sistema desde más antiguamente, entonces de los más viejos, para asegurarnos de que podamos estar dando un acceso equitativo a personas, no obstante cuándo hayan entrado al sistema y así no se pierden determinaciones. Pero como decía al comienzo, desde el primer día dijimos que iban a ser 30 mil al mes y eso es lo que hemos podido hacer. Ahí está. Eran hasta 30 mil al mes y eso es lo que está haciendo y el gobierno no tiene la intención de aumentarlas. También, por supuesto, le preguntamos sobre los permisos de viaje, que esto es una duda que una y otra vez me escriben a través de mi cuenta de el WhatsApp. Me escriben ustedes que me están viendo, que están compartiendo este video. Yo le pregunté directamente qué sucede en el caso de estos grupos familiares. Una madre ha recibido el permiso, su hijo no o el hijo lo ha recibido y la madre no. Esto es un programa que está basado en la reunificación, en unir a las familias. ¿Por qué sucede en esto? Escuchen su respuesta. Los procesos donde ya tienen una cuenta y están registrados con el sistema de USCIS, ese portal les permite enviar comunicaciones. Entonces, definitivamente deben revisar eso. Pero también pues vamos a mirar si hay situaciones en las que las personas, como tú dices, si una madre fue aprobada y sus hijos faltan, podemos definitivamente ver si está sucediendo a un ritmo fuera de lo normal. Ahí está la respuesta del gobierno. Están trabajando para ver si se resuelve esas situaciones, si ellos sienten que no se está efectuando en la manera en la cual debe ser. Mi trabajo como periodista es transmitirle. Hey, estamos en un grupo de WhatsApp. Hay cientos de personas que están diciendo que sus casos no están saliendo y que les llegan los permisos de viaje y han tenido que esperar durante todo este tiempo. Vamos a leer alguno de sus comentarios. Dice Elizabeth. A ver, les llegó el autorizo de viaje, un derivado de un grupo y no al principal. Llaman y solo dicen que hay que esperar. Sin sentido. Entonces tienen la respuesta de lo que dice el funcionario Elizabeth. Maris Lady. Saludos, Daniel. Soy de Cuba, Coamagüey. Somos del 17 de abril. Esperando con mucha fe. Llevamos 312 días. Elizabeth. Hay Dios que nos ayude. Si no está cronológico, se ve. Ya lo han explicado. Dice Yaslin. Pero eso no es lo que se percibe. Vemos un poco más de organización. Se ve que está trabajando más el día 12. Ok. Daniel, buenas tardes. Saludos. Por favor, habla. ¿De las citas de Civi Piguán por puertos de entrada? ¿En qué situación estamos los que esperamos en México? Bueno, las citas de Civi Piguán continúan. Las citas de Civi Piguán no se han terminado. Las citas de Civi Piguán, de hecho, mis fuentes en el Departamento de Seguridad Nacional, me aseguran que no van a terminar. Que de hecho es el sello, es la marca que el gobierno tiene. Las citas continúan y ellos lo están defendiendo. Daniel, ¿qué se dice de los grupos grandes? Lo he dicho lunes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, lo repito hoy viernes, Rolando. No hay cambios en el Civi Piguán. La información que salió solamente publicada en un periódico de México no es una información del gobierno de los Estados Unidos. Yasmín, saludos hasta Maracaibo. A la gente de Maracucha, gracias por estar ahí. Buenas tardes, llevo en espera 360 días desde febrero del año 2023. Hola, buenas tardes, Daniel. Gracias por tu orientación. Quisiera saber qué debo presentar para la residencia. Yo entré por Civi Piguán. Te sugiero, Lázara, que veas el video que tengo con los abogados que explican específicamente qué es lo que necesitas a la hora de tu proceso para la residencia. Son múltiples papeles. Yo, por supuesto, como periodista, no sé cuáles son las documentaciones, o sea, la cantidad de papeles que tú necesitas. Allá aún hay personas de enero que no les llega el parol. ¿Qué sucede, por favor? Bueno, Mara, muy sencillo. Son muchas más personas que aplicaron que la cantidad de personas que pueden procesarse. Y además, el gobierno lo ha repetido una y otra vez y yo sé que en algún momento me han dicho, incluso que les ha caído mal, que yo se los diga. No todo el mundo va a ser aprobado bajo el parol humanitario. No todo el mundo va a entrar bajo el parol humanitario. Las determinaciones se hacen caso por caso y eso es lo que el gobierno ha escrito.